Senador, ya regresamos con usted después de seis años de negociaciones y del intento de refrendar el Acuerdo de Paz a través del plebiscito. Colombia ya tiene un nuevo pacto para el fin de la guerra con las FARC. El presidente Santos dejó en manos del Congreso el camino final hacia la paz. Será un trabajo contrarreloj. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Con esta cerrada evasión, los asistentes al Teatro Colón en el centro de Bogotá celebraron la firma del nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC. El presidente Santos reconoció que este nuevo acuerdo es mejor y pidió al Congreso asumir este reto con rigurosidad. Reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos, en particular el Congreso, representan directamente al pueblo. Es la esencia de la democracia. Ahí se analizan y deciden los temas importantes para el país, para los ciudadanos. Y la paz es el más importante de todos los asuntos de la nación. En su discurso, Rodrigo Londoño agradeció a los distintos sectores del país y a quienes marcharon insistentemente por la paz. Nuestro sentimiento de solidaridad y admiración a las y a los miles de compatriotas que salieron a las calles y plazas de ciudades y pueblos a manifestar su condena a la guerra, su respaldo a los fundamentos del acuerdo final. Extendemos nuestro saludo a Donald Trump por su elección como nuevo presidente en los Estados Unidos y aspiramos a que su gobierno pueda jugar un destacado papel en beneficio de la paz mundial y continental.